Una de las noticias más importantes que se han dado en los últimos tiempos y que tiene que ver con las investigaciones que la Cuarta Transformación y el gobierno de López Obrador está haciendo hacia la administración de Felipe Calderón, fue la detención de Luis Cárdenas Palomino, este hombre que es considerado el brazo derecho y el brazo operador de Genaro García Luna, hoy preso en una cárcel del Estado de Nueva York. Pero si bien es cierto, las primeras indagatorias lo que hacen ver es que Luis Cárdenas Palomino estaba siendo perseguido y en su captura por una denuncia que hubo sobre faltas al debido proceso en la detención de Ignacio Vallarta, este líder del grupo de los Zodíaco y parte de su organización de secuestradores y que incurrió hasta en un delito de tortura y de daños evidentes físicos y psicológicos a los que fueron detenidos en una acción que es ilegal. Yo creo que la parte más importante de la detención de Luis Cárdenas Palomino tiene que ver con otra cosa y esto no es bajo una acusación que se le hace en México. En México se le hace la acusación de esta detención por esta presunta tortura a miembros del grupo Zodíaco, este grupo de secuestradores, en donde estaba, por cierto, pues la jefa operadora de este grupo era Florence Cases, que nos trajo incluso una diferencia a nivel diplomático entre el gobierno de Francia y el gobierno de México. No, pero yo creo que la acusación fuerte pesa por otro lado y es la que se le hace en un juzgado de Brooklyn a Luis Cárdenas Palomino, ya que a él presuntamente se le acusa de haber sido el nexo de la protección que pudiera haber ofrecido Genaro García Luna y la Secretaría de Seguridad Pública al cártel de Sinaloa. El cártel que ha sido y es presuntamente encabezado por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. Yo creo que ahí es en donde está la acusación fuerte porque si de esta, después de que se le investigue y descargue todas sus pruebas en México, se le pudiera enviar a Luis Cárdenas Palomino a esta corte de un juez en Brooklyn, en los Estados Unidos, ahí es en donde vendría un momento de debilidad para la administración que fue del presidente Felipe Calderón, porque se ha visto como una estrategia dentro de la acusación en los Estados Unidos que de lo que se le pudiera culpar a Genaro García Luna es que desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal pudo haber protegido a un cártel del narcotráfico y favorecido a ese cártel, al del Chapo Guzmán, para que fuera con esa fortaleza del apoyo federal un solo cártel, el que tuviera el control del resto de los cárteles del narcotráfico y que bajo la protección del gobierno el cártel del Chapo pudiera haber crecido como, de hecho creció, de una manera brutal, inusitada, y que esta protección se hubiera dado desde el gobierno de Felipe Calderón. ¿Por qué? Bueno, porque esto le pega directamente al expresidente de México que ahora que está por darse un sondeo de una consulta popular organizada, bueno, auspiciada por el presidente de la República y por ley organizada por el Instituto Nacional Electoral, pues yo creo que da lugar, como que todo se junta, a que esta detención pudiera acabar desahogándose rápidamente en México y llevándose a Luis Cárdenas Palomino a los Estados Unidos para desde ahí que venga esta presunta protección al cártel de Sinaloa y con ello reforzar la acusación que a nivel federal le hiciera el gobierno de los Estados Unidos a Genaro García Luna. Si todo este esquema, digamos, llegara a ser confirmado así, entonces cuando se da este posible juicio a expresidentes de la República luego de esta consulta popular, pues ahí podría estar la base de lo que podría ser una primera investigación y entonces el primer caso que se abriría de los presidentes que hoy son expresidentes de México, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues resaltaría el caso de Felipe Calderón y entonces pudiera ser que todo esto llevara a que el primer investigado en caso de que procediera a la consulta popular y hubiera un juicio en contra de expresidentes, el que más apunta para que todo esto se pudiera armar en un caso que legalmente tuviera un sustento es el de la presunta protección a un cártel para que desde ese cártel hubiera el control del resto de las organizaciones criminales que había en México entre los años 2006 y 2012. Esto pareciera como que esta detención de Luis Cárdenas Palomino, pues por más hábil que sea Luis Cárdenas Palomino, no creo que estando en México hubiera tardado tanto tiempo en que se lograra su captura desde septiembre, que fue denunciada el año pasado, hasta el día de hoy. Como que todos los tiempos políticos se están apuntando a que se juntan con los tiempos legales y el día de mañana pudiéramos tener un primer caso de un expresidente que se lleva a juicio luego de su desempeño como el jefe del Ejecutivo en México. Y esto obviamente será polémica y podría ser una posibilidad real con un sustento legal hacia principios del año que viene. Así es como veo esta situación que pone... Hay que ver cuáles son las primeras reacciones ante esta detención de Luis Cárdenas Palomino de Felipe Calderón, porque de ahí podemos entender las entrelíneas que el expresidente de México le lance a lo que es hoy uno de los eventos más importantes que se dan en este tiempo del año. La detención de Luis Cárdenas Palomino. El hombre todo, el operador de lo que fue el inicio de la guerra en contra del narcotráfico en el sexenio del presidente Felipe Calderón Hinojosa. Gracias por estar conmigo en este canal. Gracias por estar conmigo en estas redes digitales. Se despide usted, su amigo Pedro Ferriz de Con. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.